Tiro con arco se convirtió en una actividad deportiva considerada por algunos como un arte que promueve la excelencia. En Guayas participarán 26 albicelestes que viajarán a este torneo. Guillermo Quiroga, presidente de la Federación Ecuatoriana de esta disciplina, nos explica con más detalles. El próximo campeonato nacional Guayas va a presentar a 27 deportistas, un entrenador, y también viajan unos jueces que también pertenecen a la provincia de Guayas y se completan con jueces de otras provincias. Pero el optimismo al momento de realizar su entrenamiento y enfrentarse a nuevos retos los hace mejores. Siempre me he sentido muy orgulloso de representar a mi provincia. En general nunca puedo decir confiado porque siempre hay buenos rivales, siempre estoy dispuesto a competir, y siempre a mí me encanta competir, entonces estoy muy emocionado por la competencia. Tener logros internacionales y proyectarse a futuro con altas metas hace que nos enorgullezcan, pero para lograrlo se necesita disciplina y preparación. Pues a raíz de la pandemia sí hemos tenido tal vez un poquito de intermitencia por cuestiones de salud o por cuestiones pues que ya conocemos, de que a veces no se permite aglomeración de personas, pero gracias a Dios la Federación de Tiro con Arco lo ha sabido manejar súper bien, hemos tenido entrenamientos bastante constantes en comparación a otras disciplinas. Fede Guayas fomenta nuevos logros a través de la constancia. Éxitos en este campeonato.